¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a España contra el mundo, esta magnífica serie de Empire Total War. ¿Y lo habíamos dejado? ¿Dónde lo habíamos dejado? Bien, pues una batalla que teníamos aquí a los rusos a nuestras puertas. Habíamos entrado en un castillo, una fortaleza de su propio territorio y bueno, ahora nos toca defenderla contra innumerables enemigos. Tenemos un total de 670 hombres contra 1430. Una de estas batallas que me molan. Si puedo construir trincheras, estoy seguro de que podré contra el enemigo. La cuestión es, ¿puedo? Entonces vamos a lucharlo y vamos a averiguar si realmente puedo atrincharme en el centro de la fortaleza y defender esta mierdecilla. Bien, pues nada. Claro, si consigo con un ejército más pequeño cargarme uno más grande, voy a debilitar a los rusos en esa zona. Y bueno, ya están los rusos lanzando mucho empeño, muchos ejércitos, muchas tropas hacia la zona de centro Europa. Y coño, supongo que tardarán en llegar porque el territorio ruso es muy extenso. Entonces cuantos más me cargue, con menos refuerzos se quedarán. Estoy lanzando una ofensiva total. Europa es prácticamente mía el completo. Entonces, bueno, esto es una batalla más, pero que hay que luchar. ¡Oh, bien! Vale, el típico fuerte con un edificio aquí y otro al otro lado. Vamos a ver si puedo construir defensas. Pues no, no puedo construir sistemas defensivos. Quiero decir, o sea, no puedo atrincherarme de ninguna de las formas posibles. Pero esto no es para mí una preocupación. Para empezar voy a hacer lo siguiente. Una unidad, las unidades pequeñas, cuáles son, las que menos hombres tengan, ¿vale? 95 y 110, ¿vale? La de 95 se quedará aquí arriba, como una unidad de francotiradores, de tiradores, digamos, tiradores selectos. Y luego por aquí vamos a meter otra unidad dentro de este otro edificio. Con lo cual, si los enemigos se acercan, siempre será una putada el hecho de que se enfrenten a mí. Esto es una fortaleza y encima no está en territorio aliado, sino enemigo. Con lo cual no tengo refuerzos de lo que viene siendo en milicia local. Sin embargo, tengo todo unidades profesionales. No de élite, pero sí profesionales. Y podría defenderme de todo lo que me echen encima. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a formar un par de frentes. Entonces, protegiendo, digamos, estos edificios. No quiero que entren en esta sección. Pero no me voy a poner en los muros porque sé que no me rentan. Digamos que de esta forma tengo una profundidad más que de sobra para defenderme de cargas de caballería, asaltos y tal. Y bueno, no llegarían, espero, por lo menos a esta zona de lo que es la bandera. Desde donde podrían capturarlo todo. Y mientras tanto, bueno, les van a caer disparos desde todos los lados. Es una pena que no pueda poner trincheras porque mi posición sería exactamente la misma, pero mucha más fuerte. Pero bueno, no sé, ya veremos. Vamos a dejarlo así. Vamos a darle avance rápido. Y os preguntaréis, Mayor Cete, ¿por qué no te pones en los muros? Bien. Ponerme en los muros haría que... Bueno, permitiría de esa forma a mi enemigo dispararme desde afuera. Para empezar también, si tiene cañones, pues podría reventarme unas cuantas unidades. Sin embargo, si yo me pongo en el centro, el enemigo va entrando como a cuenta gotas. Y le sería más difícil, digamos, presentar batalla de manera más lineal y organizada. Entonces, es cierto que ya el hecho de colocarme en los muros me da una ventaja. Y bueno, haría que, bueno, pudiera defender las posiciones. Me permitiría, qué sé yo... Aprovechar la superioridad numérica de mi enemigo a favor mía. O sea, por lo menos tener una buena posición. Pero cuanto más adentro esté, mejor. Digamos que tengo solo seis regimientos. No tengo suficiente cantidad de tropas como para realmente ponerme aquí a defender los muros. Entonces, espero a que entren y mientras tanto les voy haciendo bajas. Fijaos que estas unidades ya están haciendo su trabajo. Están disparando desde ese edificio. ¿Vale? Entonces, todo lo que vaya entrando de esta forma, pues va recibiendo bajas constantemente. Y aquí, bueno, pues si entran desde la puerta, pues les va a pasar exactamente lo mismo. Fuego por filas y les destrozo. Aquí tengo unidades disparando desde el edificio. Y aquí tengo más unidades disparando de forma lineal. El enemigo entra en tropel, pero no puede organizarse. Va a la carga lo bestia. Y encima, pues bueno, va a la carga con infantería cosaca. Que creo recordar, a ver... No está pensada especialmente para el combate cuerpo a cuerpo. Entonces, fijaos que están perdiendo mucha moral. Están perdiendo muchos hombres. Rápidamente se les va todo el tema a la mierda. Y empiezan a oír unidades rusas. O sea, este método ya lo he utilizado previamente. Y sé que funciona. Me permite una organización bestial. Y mientras todas las unidades de abajo, de la altura del suelo, Están en combate cuerpo a cuerpo, Mis tiradores van desgastando a lo que está luchando. Entonces, da igual que sean granaderos, Como en esta parte de aquí, Terminarán pillando. No sé realmente si voy a ganar esto, Pero de momento, las bajas en mi propio bando son mínimas. Mi moral está muy alta. Y estoy causando un montón de bajas en el enemigo. Intenta atravesar con la caballería, pero no le sale bien. No, 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 no. Se va al carajo. Vete a la mierda. Malditos rusos. Siempre con cantidad, pero de una manera muy poco efectiva. Realmente los rusos en la Segunda Guerra Mundial eran muy efectivos En cuanto a diseño de... Por lo menos de vehículos, ¿no? Pero... En cuanto a tácticas, los he visto mejores. Bien, pues nada. Todo el ejército ruso se bate en retirada. Prácticamente no queda nada. Las pocas unidades que no pudieron llegar a tirar Porque no cabían en esa escaramuza Están un poco más lejos, pero vamos. Ahora recargo y vuelvo a disparar. No hay problema. Espérate que vuelven. Claro, el tema es que tengo tanta ventaja Que huyen rápido con un montón de unidades. Entonces pueden recomponerse también bastante fácil Y pueden volver a la batalla. Pero bueno, mientras yo consiga guardar este sitio Mientras no entren por la zona, digamos, de la bandera Mientras siga desmoralizándoles Pues generarán varias olas Y cada ola será más débil que la anterior Hasta que por fin sean destruidos. Aquí curiosamente Vienen a por mí en combate cuerpo a cuerpo 32, 32 y yo 80. Tengo suficientes tropas como para ganar eso. No tienen Una calidad de tropas Lo suficientemente Alta como para vencerme Y aunque tienen un buen número de tropas Lo están perdiendo todo. En realidad sí que tienen calidad de tropas Pero sobre todo veo bastante infantería ligera Que están utilizando, digamos De forma abusiva En cuanto a número Están yendo a saco el combate cuerpo a cuerpo Y evidentemente eso contra mi infantería de línea No va a servir De hecho solo va a servir para que me den experiencia Y nada, voy a seguir aquí matando Fuego por filas Todo lo que entra es totalmente aniquilado Dragones Infantería ligera Infantería cosaca Y granaderos O sea, da igual lo que sea Va a terminar pillando Y mucho Fijaos, aquí he recibido un asalto bestial No tenía tan siquiera, yo creo, 120 hombres Tendría menos Y aún así me quedan 64 después de haberme cargado Dos o tres regimientos enemigos Entonces Oh, totalmente bestial, claro Nada, nada, nada Las banderas rusas se retiran El imperio ruso no puede contra el imperio español Y su organización Y su bravura En cuanto a infantería ¡Pimba! ¡Ay, madre mía! ¡Pimba! Fue de aquí, putos rusos El mundo me pertenece Fijaos Todos se baten retirada ¡Qué batalla más majestuosa! ¡Puro amor! ¡Puro amor! Bueno, espérate que aquí vienen más Vienen más Granaderos Los granaderos Los mejor entrenados Alimentados Pagados Y los más bravos De todos los ejércitos Aún así mueren de un balazo Así que Si vienen a lo loco Les va a pasar lo que A la guardia de Napoleón Intimidan al avanzar Pero Van a terminar igual de muertos Venga, se acabó Se acabó ya, hombre Aniquilados Ahora están siendo Buah Acribillados Tiroteados desde la espalda Espérate Vuelve la Buah, la infantería ligera Pero Paraíse de nuevo Madre mía Es lamentable Estos rusos ya no pueden hacer nada Lo que temo es No sé si tendré que salir Para enfrentarme a alguna cosa A ver No, tiene infantería Que se está marchando Pero a ver Cañones podría haber Espérate Les quedan Coraceros Coraceros rusos Y están enteros 45 de 45 Todavía quedan Numerosas unidades rusas Ahí fuera Y no sé si tendré que salir Al encuentro De esas mismas Entonces Lo que sí Es cierto es que Con la ventaja Que he adquirido Ya Con toda la ventaja Que me he ganado Tras estos Heroicos combates Pues Ya voy muy sobrado Muy sobrado Entonces Haré una cosa Sacaré dos unidades Las enviaré a este bosque Y ya está Entonces Con esto Ya más que suficiente Venga Vamos a movernos un poco Vamos a correr Que ya que no nos hemos movido De esta zona De esta zona En toda la batalla Por lo menos Vamos a aprovechar ahora Nuestra energía Reservada Para Avanzar E ir detrás De esa caballería Ey ¿Eso qué ha sido? ¿Artillería? Oh my god Vale Pues evidentemente Queda más Que matar Por ahí fuera Vamos a salir Al encuentro De esa artillería Y de esa caballería Restante Y nada Poco más El resto Lo que es la plaza Puede ser fácilmente Defendida por La infantería Que está Guarnecida Dentro de Este edificio Y ya está Se acabó O sea Todo bien Épica batalla Y esto huele A victoria Vamos a movernos Un poquillo Por favor Eso es Velocidad Rápida Rápida Hostia Se han cerrado las puertas Pero ahora son de España Coño Volver aquí Volver aquí Y a ver ¿Dónde estaban Estos jinetes? Ya he perdido Dónde estaban Estos jinetes Por aquí quizás Por ahí había algo Vale Hay algo de caballería Parece ser Les esperaré Entre estos Matojos esteparios Y Vamos a ver El resto de tropas Ya están saliendo Bien 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 Eh ¿Qué tal si bajáis De una puta vez Y dejáis de hacer el moñas? Pregunto ¿Están bajando? Esto le suele Suceder A digamos A las tropas Que suelen bajar Por donde han entrado Los enemigos Es más gracioso Vale Yo creo que es más útil Ir por la puerta ¿No? Digo Para algo está Pero bueno Vamos a formar En una línea Para que nos den El mínimo número De disparos posibles Y bueno Con el resto de unidades Vamos a acercarnos Ya os digo Hasta esa caballería Espérate ¿También tienen artillería Por lo que veo? Sí Están disparando Artillería montada Y tienen caballería De coraceros Entonces hay que acercarse Pero con cuidado Vamos a ver Por esta zona Creo que podría Valer Total No creo que la artillería Nos haga daño Pero si vamos a puto saco Corriendo En lugar de Quedarnos Tranquilitos Y preparados Para disparar Si no hacemos eso La caballería Podría Podría frungirnos O sea La caballería De coraceros Cuidadito con las cargas Está Está rotilla Así que Vamos a ver por aquí Venga Al asalto Pimba 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 Pelotón de fusilamiento Toma ya Si señor Ahí estamos Bien Vamos a ver Si estos se las ingenian Lo suficientemente bien Como para cargarse Esa caballería Y esos jinetes Les he puesto A la distancia Necesaria Y bueno Están listos en teoría Para acribillar Todo lo que haya enfrente Venga Venga Disparad 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 Venga Por esta zona También Quiero movimiento Quiero movimiento Fucking Un movimiento Vamos 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 Puta ortopedia De unidades No se quien es Mas ortopedico Si mi enemigo Que no me esta Dando la cara O yo Que no estoy llegando A darle la cara Tampoco Osea Vamos Bien Ahí esta Fusilamiento De jinetes En mitad del bosque Al final Lo hemos conseguido Bueno Pero que tal Si os moris Pregunto Vale Y por aquí Ya hemos eliminado A los enemigos Ya se va a tener En retirada Las últimas unidades Y bueno Pues por esta zona Los jinetes Están muriendo Bastante bien Pero ¿A dónde vais? Putos jinetes ¿A dónde coño vais? Venga, por aquí Que no se escapen, que no se escapen Oh, Dios mío, oh, my God, oh, my God Que viene a por mí, que viene a por mí Tú, 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 tú Tú, 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 tú Vamos, 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 vamos Vamos, coño, vamos, coño Vamos Aquí arriba, aquí arriba O donde que sea, aquí de izquierda Pero queréis moveros Maldita sea Es que no dejan de moverse esos jinetes De verdad, por Dios, retiraros ya Al combate cuerpo a cuerpo o algo, no sé Mira que no me gusta enfrentarme en combate cuerpo a cuerpo Contra coraceros, pero Joder, es que si no se me escapan Vale, espérate Que todavía estoy con la ortopedia encima Que no... Vale, ahora, venga, por ellos, a la carga Por fin Por lo menos No nos cargan ellos a nosotros Y por esta zona vamos a ver si podemos encerrarles Y cazarles Vamos, maldita sea, corred Que todavía se nos escapan Ahí está Encerramos a los coraceros en combate cuerpo a cuerpo Tenemos Aquí unidades ligeramente veteranas Ya después de la batalla Tumbando jinetes Vale, bien, bien, bien Clara, clarísima Superhidrat numérica Espérate un momento Ah, vale General enemigo muerto Digo yo, a ver si se me ha muerto el general ahora Que todavía me la lean aquí los coraceros Nada, 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 nada No hay problema, no hay problema Victoria decisiva Y tan decisiva Madre mía Qué palizote les he pegado a los rusos Empire Total War España contra el mundo 146 bajas nuestras Y 758 del enemigo Retiraos Con el rabo entre las piernas Aunque más bien sin rabo Después de lo que os he hecho Porque es que joder Entonces han venido con un ejército enorme Pero al final no les ha servido de nada Eso es muy importante Porque al debilitar dicho ejército Podría avanzar sobre la región de donde vienen Y conquistarla con mayor facilidad Con un ejército más grande No tienen tiempo No deberían tener tiempo Para, digamos, restablecer Y recomponer ese ejército Rusia sigue robándome investigaciones en Salamanca Como no Y el imprimo gol estará haciendo de las suyas Tengo miedo Dinamarca también Pero bueno Le he pegado ya un par de severas palizas Y debería haber aprendido Espérate Pues a lo mejor no, eh Tiene infantería muy cheta Y eso es lo que le está salvando un poco, ¿no? Que tengo que emplearme a fondo Para matar dichos ejércitos O sea, están muy bien entrenados Pero vamos Eso no significa que sean invencibles Luego, ahora que lo recuerdo Creo que estaba haciendo una flota enorme Y de hecho, hace muchísimo tiempo Que no vemos batallas navales ¿Verdad? Entonces, tengo ganas de luchar algo en el mar Es algo enorme y superior Pero tengo que construir primero una flota De las buenas, buenas, buenas Para controlar el mar del norte O sea, va a ser mi objetivo ahora mismo O sea, deberíamos tener que Sí, sí, huelga Todo lo que tú quieras Revuelta de trabajadores A ver Si les exigimos de impuestos No creo que suceda nada Ya está Ni que lado ¿Eh? Era tan difícil Era tan difícil Venga, vamos a hacer una cosa Vamos a expandir Las fortificaciones ¿Vale? Más una a la felicidad Más una a la felicidad Vale, 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 vale Mejora el prestigio nacional Venga, pues vamos a mejorar eso Y ya está Con mejores muros Bueno, lo ves siempre, ¿no? Cuanto más grande se hace una ciudad Mejores muros hay que hacer Entonces, aquí ¿Qué barcos tenemos? ¿Tenemos ya tres galeones? No, solo un galeón estaba construyendo Entonces Reclutamiento Vale, nada de otro mundo Aquí, en estos astilleros A ver la armada Pues tenemos un galeón También por esta zona ¿Y por esta zona qué tenemos? Tenemos tres barcos De línea de segunda ¡Wow! Esto ya estamos hablando De otra movida, ¿eh? Vale, por aquí ya podríamos Construir algo grande Digamos, en cuanto a armadas ¿Esta qué tiene? Eh... Fragata con carronadas O sea, potencia de fuego Bastante alta Para ser un barco tan pequeñín, ¿no? Pero... Bueno, yo tengo mejores barcos al final Tengo galeones Menos maniobrables Eso sí, es cierto Pero... Están bien Están bien Vamos a ver ¿Qué más barcos podría yo reclutar? Quiero un barco bien tocho Barcos bien tochos Claro que sí Eh... Desde esta zona Desde este... Puerto Portsmouth Debería haber ¿Qué es lo más tocho que puedo reclutar? Navíos de línea de segunda Vale, pues voy a reclutar otros tres Quiero tener una buena flota Quiero ir de sobrado Tengo ya una flota decente Pero quiero más Quiero más Quiero mucho más Entonces vamos a coger la armada La vamos a ir llevando toda La importante Este balandro no lo voy a llevar Porque es solo para transporte El galeón es lo que me voy a llevar Y bueno, pues por esta zona Estos barcos van a quedarse Ahí mismo En Greenwich Entonces voy a amasar Un ejército con el que Bueno, poder ir a Islandia Con el que debe ser muy gracioso Vencer a los islandeses En batalla Y luego también aquí tenemos A los noruegos y tal Pero sobre todo Hay que dominar a Dinamarca Entonces Ese será nuestro objetivo Aquí no tienen suficiente ejército Como para liarnosla Pero bueno, estoy recomponiendo el ejército Así que de momento no me interesa forzar combates Y por esta zona Los rusos están bastante, bastante Pelados Por aquí No les irá bien la cosa El ejército que tienen No es nada del otro mundo Así que podría enviar a un general Con no sé cuántas Tropas Pero Oh, hay que recomponer Los ejércitos primero Qué pena Vale, pues Respondamos Ante eso Vale, aquí esto Hay que reparar Toca reparar Bien Y están No muy contentos La verdad Habrá que matar a estos enemigos Cuanto antes Quitarnos los de encima Bien Una palícita Ahí bien rápido Ahí en plan de Plas, plas, plas Venga Fuera, fuera, fuera Esto en automático Joder, o sea Victoria Claro que sí Y muchas unidades hemos perdido O sea Darle automático Digamos Es darle ventaja Directamente a Al resto de facciones Pero bueno Me da igual Me da igual Podemos con ellos y más Entonces aquí Les hemos hecho muchísimo daño Ahora haremos una cosa Ya que están súper desgastados Les atacaré con solo estas seis unidades Primero vamos a meterles un general incluso Venga, toma Ahí está Para que haya incluso un poco de caballería Y vamos a ahogarles Leópolis Galicia Y Podolia Entonces aquí Vamos a Asediar Simplemente Y si salen A por nosotros Volverán a caer En el mismo truco O sea Utilizaremos Sus números en su contra Irán a lo bestia Lo burro Y nosotros pues bien organizados Os mataremos a todos Jaja Vale Y aquí tenía un ejército Bien organizado Preparado para la conquista De estas zonas Turcas y griegas Entonces Vamos a avanzar Por aquí Quizás La zona de Sofía Bulgaria Sea lo mejor Para cazarlo Bien Veamos a ver que tal Vamos a por ese ejército Musulmán ¿Qué tal una paliza? Pues mira Aquí tienes Paliza a domicilio Hay que conquistar lo que queda De esta parte de Europa Hombre Hay que unificar Europa ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Cómo que arreplegarse? ¿Pero qué mierda me estás contando? Si a este me lo cargo Con solo cuatro unidades Vete a la mierda Vete a la mierda Vale No pues Estas unidades Oye Yo me las llevo Me las llevo Ya Y voy a ganar lo que queda Joder Me vas a contar tú Que Que con esa mierda Voy a perder Vamos hombre Joder El puto automático No os fiéis Una mierda No os fiéis una mierda O sea Pero bueno Que son Cuatro moros Joder Vamos Venga ya Vamos Estás tú Que voy a darle Al automático Después de la que me has liado Esta vez los extermino A todos Voy a coger A mis fusileros A mis mosqueteros Y van a Empezar a cargarse A todo Cristo Y tengo hasta caballería Así que Ojito Cuidado Con eso Tengo ganas de pillar Alguna nueva región Para mi imperio Así que Veamos si se la podemos Quitar a los otomanos Así de fácil Que es que De verdad O sea Cuatrocientas bajas En mi ejército Pero si tenía Una superioridad Numérica de la leche Y eran todo unidades válidas Hombre Joder Me vas a contar Putos cuentos Venga Aquí caballería Adelante Donde coño está Mi ruinoso enemigo Por ahí No Muy bien Pues vamos a marearle Esto que son Vale Dragones ligeros Excepcional Y estos son Infantería Vale 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 De mosqueteros Deben ser una especie De mosqueteros De élite O algún rollo De esos Al menos tienen Pinta de De ir guay No Vale Pues voy a Venir A por estos enemigos Con mosqueteros Desde delante Y por detrás Con caballería De dragones Ligeros Recordemos Que una unidad De caballería Por lo general Tiene De 30 A 45 Hombres Esta tiene 60 Encima O sea Que imaginaos Vamos a retirarnos Eso sí Un poco Para que no nos Disparen Así de easy Eso sí Porque claro Es que estaban A punto De dispararme Entonces Vamos a movernos O sea No quiero ir de frente Con estas unidades Sí Con estas unidades No hay problema Que sirvan además De distracción Pero nada más Y bueno Ya los refuerzos De nuestros enemigos Que pillen Como cabrones que son Que tienen por aquí Semeníes En serio Semeníes Esto es Como la mayor mierda Que pueden sacar Aquí los otomanos Aunque sinceramente Pueden sacar mierdas Aún mayores Venga Voy a hacer una cosa Voy a ir directamente A por ellos Les voy a arrasar Y luego ya Voy Hacia estas unidades Por su espalda Fijaos que vienen Hasta con bayoneta O sea Van bien armados Y todo Parece que no Pero Venga Por esta zona Voy a acercarme Voy a disparar Mientras me acerco Y voy a cargar Si son además Solo 29 ¿Qué me estás contando? Venga Vamos Preparaos para disparar ¡Hola! Madre mía Chaval Llegó el séptimo de caballería Tomar por culo Bienvenidos al viejo Este español Y aún así He perdido 8 hombres ¿Eh? O algo así O sea Parece que no Pero estos mierdas Me han hecho pupa Pero da igual Ahora cargo Contra estos cañones Y dejo a mis enemigos Sin refuerzos Ni nada Y por aquí A avanzar Sí señor A ver esa caballería Se va aproximando De verdad Amo Amo a los dragones ligeros De verdad Me parece lo puto mejor Que es que además Luego Es eso ¿No? O sea En el viejo oeste Los ejércitos eran Poco menos que así Al menos es el espíritu ¿No? Que Que queda ahí En las películas americanas Faltan las Gatling Y se podría investigar La metralladora Pakel Que es algo parecido Bien Venga Por aquí Voy a hacer una cosa Les voy a cargar Con eso Les desorganizo Y luego ya les puedo Disparar todo lo que quiera Entonces A ver Cuanto tardarán en llegar No demasiado Espero Venga Andamos hacia el objetivo ¿Qué tal si corréis? Eh dragones ¿Qué tal? Vamos infantería Nos acercamos Dispararán una o dos veces Pero las hostias Que se van a llevar Madre mía Venga rápido Se acabó Vamos a darnos prisa Y vamos a matarlos Así de ahí Sí, sí, sí Bueno Como mucho le da tiempo A disparar Un par de líneas Pero no más Espera un momento Parad, parad, parad Parad, parad Parad, parad Ahora, ahora Ahora Cuando los otomanos Saltan en pedazos Con la caballería Entonces poniéndose a disparar Que si no me hacéis daño Me hacéis fuego amigo Venga Ahí está Ahora sí Ahora fuego Y encima por su retaguardia Venga Ahora volvemos a disparar Toma ya Toma ya Sí señor Sí señor Buenísima Vamos, vamos Dadle chicha Dadle chicha Vamos jinetes Ya está Finalizar la batalla Tan difícil era darme la victoria En automático O sea Para esta mierda Para esta mierda Me haces luchar 54 pérdidas Que ni siquiera Las debería haber perdido Pero bueno Es lo que hay Y ahora me acerco A esta ciudad Y reclamo Una buena rendición Como una puta casa Rendición rechazada Pero por el amor de Dios Si solo tienen mierda Eso sí Claro Como encima están a la defensiva Y son 6 unidades Contra 4 Seguro que me la lían Así que Vamos a lucharlo Vamos a saltar La posición enemiga O sea Da igual lo que hagan O sea Voy a acribillarlos Y matarlos a todos Voy a intentar reservar Mi caballería Que puede ser una herramienta Muy interesante En el asedio de una ciudad O castillo O fortaleza Lo que sea No es muy recomendable Fiarse de la caballería Porque no está pensada Para eso De hecho Debería tener más esperanzas Digamos En mi infantería Pero según como lo haga Meter la caballería En el momento correcto Yo que sé Tras abrir las puertas O algo Podría estar muy bien Ah espérate No hay fortaleza Campo abierto Joder Estáis más muertos Que la re hostia Cabrones Bien Vamos a coger posiciones Rápido Rápido Al centro de la ciudad Vamos Aquí Dragones Y encima Claro Puedo desmontarles En cualquier momento Yo que sé Podría llegar rapidísimo Al centro de la ciudad Y ponerme en plan Falancotirador ahí En plan Piñón Piñón Y joderles la vida Me encantaría De hecho Pero de momento Creo que está Bastante bien así De momento Lo importante Sería generar pasillos Desde donde Acribillara mi enemigo Intentaré pillar el ayuntamiento Que es lo que más me mola Entonces Vamos a ver Por esta zona No Por esta zona no Mis cojones Por esta zona Por aquí Mejor No Por aquí incluso mejor Eso es Y estas dos unidades Pues Podrían ponerse por aquí Es mucho Mucha densidad Para tan poco espacio Así que Esta por aquí Y esta por aquí Muy buena Y lo que quiera venir Que vaya muriendo Si señor Venga rápido Que tal si nos damos Un poco de prisa Y vamos a hostigar A nuestros enemigos Con estos dragones No creo que se posicionen A tiempo Y en el caso En el que Vamos Lleguen a posicionarse Lo tienen un poco chungo Porque No tendrán disparo por filas Son populacho armado O sea A mi que no me jodan Venga vamos Por aquí Venga va 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 Si señor Si señor Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos caballería Cuidado que me disparan Cuidado Cuidado eh Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a marearles un poco Y que vengan a por la ciudad Si quieren más de mi Vamos 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 Hostia chaval Que me disparan Retirada 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 Joder Que hijos de puta Caballería Vamos Madre mía Pero como se posicionan Tan rápido Cuando mis unidades Son lo más torpe Que hay en la puta historia Joder Pues me voy Me retiro Ale Al ayuntamiento Más vale Que os mole Venir a por mi Porque yo me voy a desmontar O sea Yo os lo digo Así de fácil Me desmonto Me meto en el ayuntamiento Y a francotirear A ver Estos cabrones avanzan Me parece ser que si Venga por aquí Caballos Caballos aquí detrás En estas posiciones Fácilmente defendibles El caso es que debería ir yo A por ellos Soy el atacante Ellos están defendiendo Entonces no sé Si realmente Salir De estos caballos O sea Dejarlos aquí De hecho mi posición Es estupenda De hecho Es hasta bonita Fijaos Es mazo de geométrico Todo Me encanta Ese es perfecto Está todo colocadito Parece que Voy a hacer un desfile Una presentación Voy a salir por este puto balcón Y me voy a proclamar Emperador del mundo No pero De momento Nos toca luchar Contra estos moracos Que tenemos cerca Oh es precioso Es precioso Este juego mola un montón Vamos a ver Tenemos que avanzar O sea Si no forzamos Un avance No van a venir a por nosotros Veamos Aquí Venga Aquí Más de lo mismo Y aquí Más Venga Y caballería Por la derecha Sí señor Siempre podría cargar A la desesperada O podría a lo mejor Flanquear Mientras Mi infantería Hace todo el trabajo Ya veremos De momento Estoy ocupando Estas calles Que creo que es Lo importante Y lo que deberíamos Hacer ahora mismo Así que venga Vamos 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 Estamos casi ahí Casi ahí Vale Unos árboles Y poco más Queda hasta el enemigo Muy bien Pues nada Aquí si eso Avanzamos un poco más Y empezamos el tiroteo Porque es que a este paso Estos no avanzan Entonces aquí Podríamos simplemente Tanquear la posición Quizás desde un poco más cerca Y aquí Bien Ya estamos preparados Empiezan Parece ser A moverse Y mis unidades Bueno Podrían Posicionarse por esta zona Eso es Ahora Y tomar el flanco Parece que se van a balanzar En tropel Sobre Mis Regimientos Pero bueno Tengo una buena posición Venga Controlada al populacho Hostia La madre Hostia Tú 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 Que me está matando Que me está matando Venga por aquí Rápido soldados Soldados rápido Vamos a ver Aquí que ocurre Venga caballería Rápidamente Por aquí Este regimiento Está en problemas Madre mía Venga A ver si llega rápido A este otro a ayudar Vamos caballería Vamos caballería Venga Una carga por aquí Y por aquí un avance Vamos 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 Buena carga Mejor persona Y ahora Venga Otra carga A por esta unidad Es populacho armado Espérate Pues déjate de cargas Vengo por aquí Por la espalda Bien Ya les estoy fusilando O preparándome para ello Bien 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 Espérate Que vienen a por mí ¿O qué? No, no, no Fuera de aquí Moros Ya está Muertos todos Ya está Muy bien La moral de este populacho Es muy baja No tienen Digamos Esa contención Psicológica Que tienen los españoles Mis regimientos aquí Son muy superiores Pero voy a retirarme Con la caballería Porque me están echando Muchas unidades encima Uy, 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 uy Y además es un valor Muy importante Esta caballería Es digamos La variedad Que complementa A las tres unidades De infantería española Sin ella Solo tendré infantería Así que Ojito Vamos, vamos, vamos Por aquí Resistida en combate Cuerpo a cuerpo Y por aquí Un paso adelante Espérate Vamos aquí Rápido Oh my god Oh my god Vale, pues Junque y martillo Del época imperial Vamos, vamos, vamos Por aquí Una buena carga por detrás Contra el populacho Debería ser genial Están saliendo batallas preciosas Tanto interesantes Tácticamente Como realmente Bonitas Me gusta este pueblo Voy a asesinar A todos los de este pueblo Pero me gusta el pueblo Vale, venga Unidades Fuera de aquí A un lugar Más llano Por aquí Venga Unidades al frente Quiero ventaja táctica A correr Y por aquí Venga Dragones Vale Queda una unidad De populacho O lo ha hecho armado Hay que matarlos A todos Venga, venga, venga Preparados 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 Espérate un momento Espérate un momento Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pelotón de fusilamiento Aú Que no escapen Vamos, vamos, vamos Fusiladlos a todos Unidades por aquí Vamos Que se me escapan Madre mía Chaval Venga, rápido Vamos, vamos Vamos Alto Ya no pueden escapar No pueden escapar Es el final De esta batalla Muy bien Se acabó lo que se daba Mi frente de infantería española No caerá Joder Qué buena Es que qué ejército más firme Me encanta Todos con bayoneta Bien entrenados Con veteranía Joder Así de a gusto tener Infantería de línea Sí señor Que me saquen espadas Cañones Caballería A la mierda todos Mi infantería de línea Dominará el mundo 70 pérdidas 600 bajas Yo He pedido Una rendición Y no me la han querido dar Pues Toma Carcoma Penetramos ya En Territorio importante De los otomanos Nos acercamos A la zona De Grecia Vemos que Ya estamos por la zona Casi de Macedonia Y tal Y bueno Pues fijaos Dentro de poco Tendremos acceso A todos estos puertos Los otomanos Tienen muchas flotas Y habrá que destruirlas Será además muy divertido Porque Aunque son muy grandes Son enormes Realmente esas galeras No tienen nada que hacer Contra un buen galeón De hecho si me apuras Un buen galeón Podría hacerse A todo un ejército De estos Con cuatro galeones Podría ir destruyendo Cada flota De una en una O sea Fácilmente Y eso molará un montón Así que eso de hecho Me recuerda Que necesito barcos En el Mediterráneo Y no sé si dispongo De eso mismo Vamos a echar un vistazo Vale pues no Creo que aquí no tengo Ni un puñetero barco Debería arreglar eso Y hostias Me quedan todavía aquí Genoveses Que subyugar Sería interesante Bien entonces En Sofía Bulgaria Mansión del Bey Botón derecho Vale Capacidad Represión Vale No parece ser nada religioso Así que simplemente Vamos a reparar Este rollito Y poco más Si eso Les quitamos los impuestos Para que estén más felices Y bueno pues Ya tenemos esta región Para nosotros Entonces Aquí no creo que me ataquen Entonces voy a Movilizar Si puede ser Ah no Esto pues no puedo Movilizar a esta unidad Y de paso voy a repararla Que estoy viendo que tiene Solo 17 hombres Ya que la tengo Por lo menos tenerla bien Que me cuesta lo mismo Mantener una entera Que una hecha mierda Y por esta zona Podríamos reparar Alguna que otra unidad Ya que sobre todo Casi no tienen veteranía No me importa hacerlo Y por estas zonas No sé que más Quedaría mirar Aquí tengo un gran ejército Hostia Es el de caballería Y bueno 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 Pues está esto muy bien Está esto Está esto brillante Si aquí También pudiéramos Reparar alguna unidad Pero no No podemos Que bien Luego fijaos este botón De relaciones diplomáticas Creo que no lo he tocado En toda la serie O sea Diplomacia Eso que es Se come Yo solo mato a gente Entonces Bueno 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 Salvo la vida a gente Que está dominada Por un gobierno represivo Yo soy el liberador Evidentemente Todo el mundo Lo sabe Es un concepto nuevo No soy ni imperio Ni soy liberador Soy Un imperio liberador Entonces Vamos a ver En esta zona Hay soldados Rusos Y deberían moverme Con toda Con todo este ejército Vamos a ver Si puedo Perfectamente Y de paso Voy reclutando Otras unidades O voy traspasando Alguna unidad aquí Para que por lo menos Puedan protegerse Ligeramente Y que no esté totalmente Desprotegida la zona Bien Entonces Voy a ahogar a Rusia O sea Rusia puede penetrar En mi territorio Y debilitarme Y junto con Rusia Pues Dinamarca Puede aprovechar la oportunidad Y hacerme un poco de daño Entonces Si yo Empujo aquí a los rusos Y simplemente Sigo manteniendo Algo de tropas En Berlín Y en Hannover Yo creo que Dinamarca No podrá hacer nada Entonces En esta zona Podría Echarme Hacia delante Hostia Hasta Königsberg Yo creo que podría conquistarlo Solo con caballería De dragones Y Si no Pues aquí tengo un ejército Para el turno que viene O dentro de dos turnos Que podría yo creo Enfrentarse fácilmente A los ejércitos rusos O sea Yo creo que aplastaría Fácilmente la posición enemiga Pero No llegamos No llegamos Realmente A conquistar Uy Que lástima Bueno Pero bueno Hemos conquistado Una región Ha ido todo bastante bien Hemos ganado Diversas batallas Avanzamos Sin parar Contra otomanos Contra rusos Y en cuanto Se me encanta Las pelotas También Contra dinamarca Pero estoy esperando Tener una buena flota Con la que enfrentarme A estos dichosos enemigos Y con la que transportarme También por ejemplo A Islandia Eso podría estar Muy bien Así que nada Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Esta nueva parte De España Contra el mundo Métedle un buen like Y ya nos vemos En la próxima Métedle un buen like Métedle un buen like